Salí Pasura señor, ¿operamos o qué hacemos? Vale, que se anda Gracias señor Gracias Gracias Dime caso ¿Cómo estamos? Aquí hay dos founders, dos higiene de rock and roll Nosotros somos un buen niño, es un placer estar con ustedes esta noche ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Acabó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!